Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Sin identificar aún la persona fallecida por atropellamiento en el libramiento Fausto Zeta Martínez Esperan denuncia en contra del sujeto que drogó a una menor de 16 años en Los Montes Enviarán citatoria a joven mujer que se accidentó su vehículo y que lo extrayó contra otra unidad en la avenida Juan Pablo II Norma Treviño encabeza caminata de más de 700 personas para concientizar sobre el suicidio Registra Piedras Negras alta incidencia de suicidios, este año van 17, DIF ofrece atención preventiva Centro de atención al adolescente ha atendido a más de 2 mil jóvenes en 3 años Capacita la jurisdicción sanitaria a más de 100 personas como primeros respondientes en casos de accidente Infonavit simplifica devolución de dinero tras liquidar crédito de vivienda Festa caralce a Betis 34, 52 años de su fundación este viernes Esto y mucho más en Telezoca López Pertino Festa caralce a Betis 34, 52 años de su fundación este viernes Ya estamos listos para dar el grito este próximo 15 de septiembre Este año queremos una dinámica diferente, una dinámica ciudadana Donde queremos invitarlos a vivir la experiencia completa del grito de la independencia Aquí al interior de Palacio, desde el Salón Gobernadores Para ello vamos a rifar 25 pases dobles para que nos acompañen Damos el grito, nos vamos a echar una cenita con antojitos mexicanos Y luego a cerrar el día con un buen baile con Intocable Así que aquí les dejo el link para que se registren Los ganadores los daremos a conocer este próximo miércoles Y bueno, estamos listos para dar el grito Somos orgullosamente coagulenses, orgullosamente mexicanos Coagula para adelante, a paz de gigante Un fuerte abrazo Ingresa a la página, llena todo el formulario Al final solo dale clic en enviar y listo Ya estás participando por un pase doble La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Muy buenas tardes Ya es la una con tres minutos Y ya las temperaturas se encuentran en ascenso Tenemos una temperatura actual en los 29 grados Celsius Equivalentes a los 85 grados Fahrenheit Se espera que las temperaturas continúen en ascenso Pero se van a seguir manteniendo bastante agradables Feliz martes, espero que esté pasando una excelente tarde Yo soy Karen Casas y le doy la bienvenida a Telezócalo Vespertino En donde nos encanta que inicie su tarde con nosotros Para que esté súper bien informado Y es por eso que ya le traigo la primera actualización del pronóstico Del tiempo también por si usted ya se encuentra de salida Se dirige hacia la escuela o hacia el trabajo Es muy importante que esté al pendiente De las temperaturas que vamos a estar alcanzando el día de hoy Y también durante los siguientes días de la semana Para que se prepare El día de hoy nos espera un cielo soleado Con una temperatura máxima en los 34 grados Celsius Y las ráfagas de viento bastante ligeras para esta tarde y noche Alcanzando velocidades hasta los 10 kilómetros por hora Para la noche con un cielo despejado Una temperatura mínima en los 21 grados Celsius También bastante fresca para esta noche Para que lo tenga muy en cuenta Si es que usted tiene planes para esta noche en este martes ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? El día miércoles ya mitad de semana También nos mantenemos con este cielo soleado Y esta temperatura máxima de los 34 grados Celsius Se espera que la temperatura descienda hasta los 22 grados El día jueves nuevamente las temperaturas Están en ascenso 37 grados Celsius Como máximo una temperatura mínima en los 24 grados Todo esto con un cielo completamente soleado Y ahora arrancamos el fin de semana Viernes un cielo soleado Se espera que además de las temperaturas Se encuentren en ascenso también las ráfagas de viento Alcanzando velocidades entre los 10 hasta los 15 kilómetros por hora Una temperatura máxima en los 38 grados Celsius Se espera que sea la temperatura más alta de esta semana Con 25 grados Celsius como mínima Para el día sábado las temperaturas nuevamente se encuentran en descenso 36 grados Celsius como máxima Y se espera que para el día sábado la temperatura descienda Hasta los 24 grados Muy prevenidos porque para el día domingo Domingo 15 de septiembre Se espera que tengamos un ligero cambio en estas condiciones Está pronosticado un 20% de probabilidades de lluvia Todo esto con un cielo parcialmente soleado Y una temperatura máxima en los 35 grados Celsius Y con mínima 24 grados Yo le invito a que esté muy al pendiente De la información de aquí en el pronóstico del tiempo Y también lo que nos brinde Protección Civil Sobre este fin de semana Ya que se acercan festividades muy importantes Que se van a estar transmitiendo aquí en Super Channel 12 Y también están pronosticadas lluvias Así que muy prevenido ¿Qué nos espera en la región norte de Coahuila? Un día soleado, temperaturas bastante agradables Para este martes Para la ciudad de Acuña 34 grados Celsius como máxima Como mínima 21 grados Todo esto con un cielo completamente soleado No está pronosticado ninguna lluvia Para la región norte de Coahuila Jiménez, un cielo soleado Un ligero ascenso en las temperaturas 35 grados Celsius como máxima Como mínima 20 grados 5 manantiales y sabinas También un cielo soleado Una temperatura máxima en los 33 grados Celsius Y se espera que las temperaturas desciendan Hasta los 20 grados Celsius El sur Celta de Texas También un día soleado Temperaturas agradables para este martes Para que lo tenga muy en cuenta Salir a tiempo de su hogar Si es que usted trabaja o estudia por allá Déjeme comentarle rápidamente San Antonio 93 grados Fahrenheit como máxima Y la temperatura mínima empieza a ascender Hasta los 74 grados En Uvalde las temperaturas Empiezan a descender un poco más agradables Que en San Antonio 92 grados Fahrenheit como máxima Y se espera que para esta noche La temperatura mínima sea de los 68 grados Carrizo Springs un ligero ascenso 95 grados Fahrenheit como máxima Y se espera que para esta noche En Carrizo Springs las temperaturas desciendan Hasta los 69 grados No hay ninguna probabilidad de lluvia Para el sur centro de Texas Y tampoco para la región norte de Coahuila El día de hoy se puede preparar Utilizando ropa cómoda, holgada y fresca Con estas temperaturas Porque también tenemos un porcentaje alto de humedad Para que lo tenga muy en cuenta Con este ambiente bastante bochornoso Y recuerde que la hidratación es muy importante Hasta aquí el pronóstico del tiempo Pasamos al otro lado del estudio Yo le invito a que se quede con nosotros Aquí en Telezoca, lo vespertino Ya que le traemos más información Y porque más adelante le voy a traer La última actualización del pronóstico del tiempo Que desde con nosotros no le cambie Muy buenas tardes La mejor gasolina al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad El tráfico vehicular de los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Cuando es la una de la tarde 8 minutos Revisamos los puentes internacionales El puente 1 tiene carga vehicular Ahí vemos la parte media del puente Unos 30 a 35 minutos El tiempo estimado de cruce No está lleno el puente Pero sí, sí hay fila Ahí avanzando Hacia la revisión de migración Vamos a revisar ahora El puente internacional número 2 En este momento Para ver cómo se encuentra La línea de vehículos En espera de cruce También vemos que Hay poca fila en el puente 2 Es una buena opción Para dirigirse a Igolpas, Texas En este momento Está prácticamente vacío Llega casi directo A las casetas de aduanas Y revisión migratoria Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular Con las cámaras en tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Transportes Odele Empresa líder de transportes En la región Presenta el tipo de cambio Peso dólar Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Le decimos cómo se adquiere Hoy el tipo de cambio A la compra En 18 pesos Con 50 centavos Y se vende En 19 pesos Con 40 centavos Transportes Odele La empresa líder De transportes En la región Presentó El tipo de cambio Peso dólar Bienvenidos a esta Su edición Más pertina De Telezoa Caló De hoy martes 10 De septiembre Del año 2024 Ya estamos listos Para llevarle toda La información importante Que se ha generado En esta región norte De Coahuila Y el sur de Texas Nos hablamos como siempre Con mucho gusto Mi compañera Sibonela Alvarado Y un servidor Francisco Líñez Así es Muy buenas tardes Francisco Muy buenas tardes A todos Bienvenidos Vamos a iniciar Con información Universitaria La Universidad Autónoma De Coahuila Y su rector Arrancaron El ciclo escolar Con un magno desfile Más de 6 mil estudiantes Desfilaron allá En la capital Saltillo Con carros alegóricos Música Baile Y la camiseta Bien puesta Más de 6 mil alumnos Y docentes De la Universidad Autónoma De Coahuila Participaron En el tradicional Desfile de Bienvenida Aunque el contingente Desquició el tráfico Durante dos horas El evento Resultó un éxito Para la máxima Casa de Estudios Que busca consolidar La unión Y el sentido De pertenencia Entre la comunidad Estudiantil Encabezado por el rector Octavio Pimentel Martínez El desfile Inició en la unidad Deportiva Ubicada en el boulevard Nazario Ortiz Garza Se incorporó al Venustiano Carranza Y desembocó en los campos Del Ateneo Fuente Donde los participantes Fueron recibidos Con cena Y un espectáculo musical Pues la universidad Sigue de pie Sigue fuerte Sigue firme Sigue avanzando Y que siga pegando Y que siga pegando la L La L de los lobos La L de lucha De liderazgo De lealtad A la institución Que es lo que estamos Promoviendo Ahora con todos Nuestros estudiantes La nueva imagen La casa de los lobos Brilló Gracias a las camisetas Blancas Y detalles neón Que se repartieron De forma gratuita Y que iluminaron El recorrido De 7 kilómetros Fueron decenas De ciudadanos Los que vieron pasar El contingente Desde las banquetas En apoyo A la universidad Y al grito De lobos Desde siempre Miles de jóvenes De nuevo ingreso Disfrutaron de una velada Que quedará sin duda En su memoria estudiantil Con imágenes de Gerson Cardoso Para Telezócalo Marú Valencia Y a continuación Nos enlazamos Con Dariela Macías Con información importante De Noticias Univisión 41 Desde San Antonio, Texas Gracias Esta es la información Que se genera De este lado de la frontera Y de acuerdo A los centros Para el control Y prevención De enfermedades Escuche esto Las armas de fuego Son la principal Causa de muerte En niños Y adolescentes En los Estados Unidos Melisa Nao Habló con un experto Sobre el origen De este problema Lo que dice el experto Es realmente Interesante Importante Preste atención A nadie se le pasaría Por la cabeza Que un niño De 12 años Este pensando O planeando Un tiroteo Lamentablemente En los Estados Unidos Ya esto no es sorprendente Pues por ejemplo Tan solo en este fin de semana Hubo tres amenazas De tiroteos En nuestras áreas cercanas Una en San Antonio Otra en Astin Y la más reciente Este lunes En Laredo El problema Dicen los expertos Viene desde casa Para el experto Domingo Catica Todo radica en el hogar En la falta de tiempo Que los padres Pasan con sus hijos La poca comunicación Y en la tergiversación De las prioridades Nuestros hijos Necesitan tres cosas Necesitan presencia física Presencia emocional Y presencia mental Los niños No necesitan Xbox Ni necesitan ropa de marca Si los padres Supiéramos Que nuestros hijos Necesitan más Nuestra presencia mental Y emocional Créeme que este mundo Sería otro Además de la falta De regulación Un niño y un adolescente Que no es regulado Emocionalmente en su casa Va a atender A ser agresivo Y si tiene a la mano Un arma Fácilmente la va a utilizar Pero tampoco ayuda El sistema En que hay que trabajar Para producir Para proveer Sacrificando el resto A su paso Nos dicen que pongamos límites Pero no nos dicen cómo Nos dicen que convivamos Con nuestros hijos Pero no tenemos tiempo Desgraciadamente El grueso de los padres Dedican O dedicamos Mucho tiempo a trabajar Y dejamos poco tiempo La convivencia Y el poco tiempo Que estamos en la convivencia Lo suplimos En lugar de la interacción Uno a uno Con pantallas Pero entonces Cómo contrarrestar Esta situación Dicen los expertos Que 15 minutos Podrían hacer la diferencia Juega con tu hijo 15 minutos 3 días a la semana Y verás Que la conexión Con tu hijo Y la conducta De tu hijo Va a cambiar enormemente Hablar con sus hijos Dedicarles tiempo de calidad Jugar con ellos Escucharlos Regularlos Y si es necesario Llevarlos a terapia Pueden marcar la diferencia De una infancia Y adolescencia sana Papás más presentes Pueden hacer hijos Más felices Dicen los expertos Melisa Henao Univisión Complicado Pero a veces Simplemente cuestión De prioridades Vuelvo con ustedes Al estudio Dariela Macías Univisión Vamos a tener un corto Corte comercial Y regresamos No le cambies Está en su edición Vespertina De Telezócalo Gracias al compromiso Y entrega de las y los trabajadores de petróleos mexicanos Reconocidos entre los mejores del mundo En esta administración Rescatamos a Pemex El trabajo intenso y constante Ha moldeado una nueva identidad cercana al pueblo Pemex es ahora competitivo a nivel mundial Y parte fundamental de la economía nacional Con orgullo y satisfacción Hoy podemos decir que Pemex Debe menos y vale más Pemex Por el rescate de la soberanía Gobierno de México Soy Adriana Loftus Entrenadora del equipo nacional De natación artística Por una situación ajena a nosotras Nos fueron canceladas las becas y salarios A los que tenemos derecho Llevé la representación legal de las atletas Y a través de juicio de amparo Obtuvimos una resolución favorable La justicia federal Protegió nuestro derecho a la cultura física y deporte Y fueron restituidos nuestros salarios Y nuestras becas Tu voz Tu historia Tu justicia Consejo de la Judicatura Mi INE es confiable Por eso va conmigo A todas partes Con mi INE me identifico Y tomo las decisiones más importantes Mi INE es una conquista de las mexicanas Un logro de todas y todos A los más jóvenes como yo Nos toca tramitarla Confiar y decir Te esperamos en los módulos de atención ciudadana Yo Con mi INE Participo INE ¿Y ahora tú qué traes? ¿Cómo que traigo, chavana? Tus corcholanas ¿Corcholanas? Sí, ahora tus corcholatas de 500 vidrios retornables Son corcholanas porque equivalen a un peso Que puedes canjear por cualquier producto de la familia Coca-Cola ¡Ey familia! Ya lo saben Ahora las corcholatas marcadas de Coca-Cola 500 vidrios retornables Son corcholanas Sí, vale un peso Un pesote Ven a tu tiendita de la esquina Y canjea hasta 15 corcholanas Por productos de la familia Coca-Cola ¡Date prisa! Tienes hasta el 15 de octubre El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas 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 Cuídate del golpe de calor este verano Siguiendo estos consejos Evita actividades al aire libre Entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde Vigila no dejar bebés, niños o mascotas En vehículos estacionados, cerrados y sin ventilación Bebe agua aunque no sientas sed Usa ropa ligera y fresca Si presentas temperatura, piel enroquecida, caliente y seca Dolor de cabeza palpitante, mareos y náuseas Acude a tu centro de salud o hospital general más cercano O llama al 911 Coahuila pa' delante A pasos de gigante Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja Claro que sí ¿Quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor Agarra carretera Armando ¿Para dónde va, don? Armando Tu estación de confianza Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras Somos Grandes Somos Lobos Presenta Ya estamos de regreso Una hora tarde, 19 minutos Vamos con más información Mire, una recomendación importante Que hace una especialista, una terapeuta Sobre temas juveniles Temas de los niños El día de hoy impartió una conferencia Aquí en la iglesia San Juan Padres de algodón, hijos de cristal Ella, Trixia Valle Invitó a los padres de familia Entrarle a la creencia de sus hijos Y evitar que O frenar Esta llamada Generación de cristal La llamada Generación de cristal Conformada por adolescentes Y jóvenes Con los que se dificulta La comunicación Se genera debido a una Malformación de los padres Hacia sus hijos En lugar de lograr Una crianza efectiva Basada en el conocimiento Pleno de ellos Es decir De sus fortalezas Y debilidades Consideró Trixia Valle La especialista en temas Como los jóvenes Familia Bullying Y las adicciones Entre otros Indicó que como padres de familia Debemos tener muy en claro Que la crianza Equivale a la formación De niños fuertes Y jóvenes maduros Que tomen mejores decisiones Y por ello Los papás Debemos tomar muy en serio Que la crianza Es formación Y la formación Es hacer niños fuertes Hacer jóvenes maduros Que vayan a su ritmo Claro Pero que poco a poco Vayan madurando Y tomando mejores decisiones Esa es la labor De los papás ¿Somos responsables Entonces los papás De formar Esta generación de cristal? De haber mal formado Somos responsables Y somos responsables De ahora entrarle con todo A la crianza Que yo le llamo Efectiva Coné Que es una crianza En donde tú conoces A tus hijos Conoces sus cualidades Sus defectos O sea como que Sus fortalezas Sus debilidades Sus oportunidades Y sus amenazas Y en base a ello Vas formando En base a ir En una mejora Continua Para su carácter Y la toma De decisiones La también escritora De varios libros Y quien impartió La conferencia Padre de Algodón Hijo de Cristal Destacó la importancia De la comunicación Entre los papás Y sus hijos Que no se debe Confundir con interrogarlos Sino dialogar O platicar mucho Con ellos Destacó que hoy en día Algo que está afectando La relación Y convivencia Es el individualismo Puesto que en casa Cada quien tiene Su tableta Su televisión E incluso en el coche Vamos oyendo Diferente música Lo que provoca La ruptura de la familia Para que el joven Y el niño se comuniquen Necesitas tú Platicarles cosas Y tú hablar con ellos O sea si tú Los interrogas Pues eso no es comunicación O sea la comunicación No es un diálogo Entonces yo les digo A los papás ¿Tú quieres que tus hijos Hablen? Pláticales tú Pláticales de cómo te fue Pláticales cómo era tu vida Pláticales de una película Vayan mucho al cine Comenten después Y eso Vean una película En la tele Comenten en familia Por eso el individualismo De que cada quien Su tableta y su pantalla Cada quien ve lo que sea Y incluso en el coche Cada quien escucha lo que sea Eso va rompiendo Las familias Con imágenes De edición de Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Y avanzamos Con más información También que tiene que ver Con los jóvenes Sobre todo Adolescentes Y es que a través De PRONIF Ha sido posible Canalizar Un total De 50 jóvenes Que presentan Algún problema De adicciones A casas De rehabilitación Desde el año pasado La Procuraduría De los niños Niñas y la familia En la región norte Ha estado canalizando A Cristo rompe las cadenas A menores de edad Que son puestos Bajo resguardo Y que atraviesan Por problemas Del consumo De drogas Principalmente El cristal Así lo dio a conocer El pastor Oscar Arce Reina Quien comentó Que hasta el momento Han sido ya 50 Los niños Y adolescentes De varios municipios A los que se le ha brindado Ayuda Para superar Sus adicciones Indicó Que son menores Que vivían En medio De un entorno De desintegración Familiar Producto De las drogas Por lo que Al llegar al ministerio Muestran una conducta De rebeldía Sin embargo Gracias a la palabra De Dios Salen adelante Agregó Que una vez Que se logran Recuperar Son entregados Nuevamente A la dependencia Quien a su vez Lo reintegra Con sus familiares Tras verificar Que estarán En un ambiente sano Y libre de adicciones Bueno A finales Del año pasado El pronif De Allende De piedras De Nava Y de Acuña Pues nos han estado Enviando jóvenes A finales del año pasado Hasta la fecha ¿Cuántos son los que Ha recibido más o menos? Bueno Tenemos un aproximado De haber atendido 50 50 Adolescentes Y 10 niños De 10 años ¿En qué condiciones Llegan ellos? No La verdad Que si llegan En una condición Muy deplorable Inclusive Llegan Muy Muy delgados Con anemia Este Violentados Inclusive De ellos Han llegado Hasta con Con piojos En su cabeza Muy 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 Descuidados La verdad ¿Cuántos de ellos Han después De estado aquí La mayoría Recuperados? Bueno Este La mayoría Todos se los hemos Entregado Al pronif A cada una De las Subcuradoras Procuradoras Este Y ellos Lo reintegran A su familia Una vez Que ellos Ven Que las Condiciones En su Familia Son Aptas Con imágenes De Diego Armando Marrujo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Las autoridades De la Fiscalía Del Estado Buscan Identificar A esta Persona Que falleció Ahí en la Ruta Fiscal Sobre Fausto Zeta Martínez Que fue Atropellado Por un Vehículo Una Camineta Pickup Hasta este Momento No ha sido Identificado Aparentemente Es una Persona Que no Tenía Casa Aquí Un Vagabundo La persona Que murió Atropellada Cuando iba Empujando Un carrito Del mandado Sobre El Leamiento Zeta Martínez A la altura De la Colonia Harold Papen No ha sido Identificada Y las causas De su muerte Fue como Consecuencia De un Shock Hipovolémico Ocasionado Por el Estallamiento De las Vísceras Con relación Al probable Responsable Los Seis Raimundo Enes Se encontraba Aún Detenido Y en Espera De Resolverse Su Situación Legal El Masculino Sin Vida Del Día De Ayer Ya Como Resultado De Necropsia Arroja Un Shock Hipovolémico Por Laceración En este Caso Del Hígado Y Pues Bueno La gente Del Ministerio Público Quien Tiene A su Cargo Una Persona Del Sexo Masculino Detenida Dentro De Estas 48 Horas Se Resolverá La Situación Jurídica De Esta Persona En Relación A La Con La Agencia De Investigación Criminal Para La Identidad En Este Caso De La Víctima Para Superchannel 12 Armando Valdés Y El Coordinador De Ministerios Públicos Rogelio Gómez Rodríguez Habló Sobre La Denuncia Que Se Espera Presente En Contra De Una Persona Señalado Del Del Delito De Corrupción De Menores Relacionado A Este Caso De La Menor De 16 Años Que Fue Inducida A Consumir Sustancias En La Colonia Los Montes La Fiscalía General De Justicia Estaba A La Denuncia De La Procuraduría De Los Niños Niñas Y La Familia O De Un Familiar De La Menor Luisa Maribel De 16 Años A La Que Se Encontraba En La Plaza De Hechos Posiblemente Constitutivos De Delito Pues Tratándose De Una Menor De Edad En Este Caso Es Por Parte De PRONIF O En Su Caso De Sus Representantes Legales Quienes Representando Precisamente A La Menor Denunciarían Estos Hechos No Obstante Pues El Ministerio Público Se Encuentra Ya Realizando Pues Actos De Investigación En Relación Al Esclarecimiento De Estos De Principalmente Pues Determinar En Su Caso Si Efectivamente Se Trata De Una Sobredosis O De Una Sustancia Que En Este Caso Se Tratara De Un Narcótico O Estupefaciente Si Bueno Hay que Verificar De Los Actos De Investigación Que Se Tratara La Fiscalía Del Estado Ya Envió Un Citatorio A Una Joven Conductora Gema Paola De 20 Años Quien Estrelló Su Camioneta Dodge Nitro Contra Un Vehículo Pickup Jeep En La Avenida Juan Pablo Segundo Esto Luego De Dormitar Mientras Conducía El Agenda Investidor De Asuntos Viales Mandará Citar A Gema Paola N De 20 Años Quien Al Dormitar En Su Unidad Nitro Chocó Contra El Jeep Estacionado Propiedad de Samantha Alejandra Ortiz En Hechos Ocurrido La Mañana El Domingo En El Boulevard Juan Pablo Segundo Coordinador De Ministerios Públicos Rogelio Gómez Rodríguez Indicó Que Se realizarán Las Indagaciones Correspondientes En El Caso Para Que Se Llega Al Acuerdo Bueno Como Parte De Los Actos De Investigación Primeramente Pues El Ministerio Público Tendría Que Deslindar La Responsabilidad O En Este Caso Fincar Una Responsabilidad Dictamen De Tránsito Terrestre Es Una Pauta Que Como Acto De Investigación El Ministerio Público Tuviera En Este Caso La Oportunidad De Mandar En Este Caso Citar A Las Partes Para Efectos De En Su Caso Que Llegaran A Un Acuerdo Reparatorio Para Superchannel 12 Armando Valdés Un Corte Comercial Y Regresamos No Le Cambio Está En Su Edición Vespertina De Zócalo Piedras Negras Radio Zócalo Superchannel 12 Y El Centro De Seguridad Social De Piedras Negras Presentan Beatriz Ballesteros Mexicanísima Invitados Ballet Folclórico Apango Fátima Bocanegra Y Loreily Maldonado Teatro Del Seguro Social 20 De Septiembre Del 2024 8 De La Noche Entrada Libre Celebra Con Nosotros El Mes Patrio Transporte Sodel La Empresa Líder De Transporte En La Región Pone A Tu Disposición La Amplia Gama De Servicios Que Te Ofrece Tanto Para Tu Empresa Como Para Tu Comodidad Somos La Única Empresa Que Agrupa Todos Los Servicios De Transporte Te Ofrecemos Transporte De Carga A Todo México Y La Unión Americana Transporte De Materiales Peligrosos A Todo El País Transporte De Personal Y Servicio Ejecutivo Importaciones Y Exportaciones Renta De Plataformas Lo Bois Y Trailas Cajas De Bodega Y Cajas Para Cruce De Mercancía Además Renta De Autobuses Para Turismo Y Renta Car Todo Esto Y Mucho Más Para Que Puedas Movilizar Lo Que Requieras Somos Transportes Odel La Empresa Líder En Transportes A Nivel Nacional Para Ayudarte A Estar Siempre Adelante Transportes Odel Es Tiempo Ya De Regularizarte En Cimas Si te Acercas Podemos Ayudarte Regularízate Con Cimas Cimas Piedras Negras Te 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 Invita A Regularizarte Acércate A nuestras Oficinas Y te Orientaremos Para Que Te Pongas Al Corriente En Los Pagos De Una Manera Amigable Y Cercana Recuerda Que Cimas Piedras Negras Te Ofrece Un Servicio De Calidad Las 24 Horas Los 365 Días Del Año Vamos Juntos Por El Agua Acércate A Cimas Acércate A Cimas Regularízate Si no Es Si no Es De Gas Me Da As No Te Llenas Si no Es De Gas A Ti Nunca Te Va A Llenar Así Que Prepara El Tanque Ahí Viene La Manguera Mete La Manguera Calidad Sin Duda Ahí Viene La Manguera Mete La Manguera Vámonos Derrumbar Si No Es De Gas Me Da As No No Si No Es De Gas Me Da As No Te Oye Tejano Está con Toda Esta Carne ¿Dónde La Compraste? En El Mirador Son Cuatro Sucursales Pura Carne De Calidad Somos Los Únicos Que Tenemos Licencia Para Vender Pura Carne De Calidad Carne De San Juan Todo Lo Que Quieran Pura Calidad De San Juan Y También Tenemos Sazonadores El Centro De Beca Directa Por Introducción Para Licenciaturas Ingenierías Y Postgrados Presenciales Online Y Ejecutivas Flex Informes 8442 3251 74 O Visita uane.edu.mx Aplican Restricciones Consulta Programas Participantes Faltan 27 Minutos Para Las Dos De La Tarde Y Avanzamos Con Más Información Fue Localizado El Cadáver De Una Persona Indocumentada Se Trataría De Un Mexicano Originario Del Estado De Morelos Y Él Fue Encontrado En Un Rancho En El Indio Texas Un Indocumentado Mexicano Fue Encontrado Sin Vida Entre El Monte Dentro De Una Propiedad Privada Que Se Localiza Cerca De La Población Del Indio Texas El Lunes Es Un hombre De Aproximadamente 26 Años De Edad Que Fue Localizado Por Agente De La Patrulla Fronteriza Cuando Realizaban Un Recorrido Por Esa Zona Al Sur De El Condado De Maver Que Dijo Licencia De Conducir Que Lo Identifican Como Sergio Cruz Hernández Ciudadano De Cuernavaca Morelos Si Este Un Cuerpo Acá Por El Indio Real Este México Un Cuerpo La Persona Era De México Era De Cuernavaca De Cuernavaca Este De Parece Que No Tengo La Edad Pero Si Es De México Lo Lloron Por El Calor Y Todo En El Mote Tirado Tendría Días De Haber Fallecido Sergio Cruz Hernández Se Informa Al Consulado Siempre Cuando La Patrulla Encuentra Si Personas Ellos Se Informan Al Consulado Para Superchannel 12 El Azaribarra Y El Infonavit Ha Simplificado Los Trámites Para La Devolución De Dinero Cuando El Derechohabiente Ya Ha Finiquitado Su Crédito De Vivienda Hoy En Día El Infonavit Ha Simplificado La Forma En La Que Un Trabajador Que Ha Finalizado De Pagar Su Crédito De Vivienda Y Que Por Desconocimiento Haya Seguido Dando Sus Aportaciones De Manera Puntual Pueda Recuperar Su Dinero Gustavo Díaz Gómez Mencionó Que El Mismo Empleado Infonavit Punto Or Punto MX E Ingresando A La Opción De Mi Crédito Pagos En Exceso El Delegado Del Infonavit En El Estado Señaló Que El Interesado Debe Tener A La Mano Y Vigente La Firma Electrónica Avanzada Y De Esta Manera Pedir Que El Recurso Se Le Pueda Depositar A La Cuenta Bancaria Que El Trabajador Decida Número De Caso Para Presentarse En El Centro De Atención E Iniciar El Trámite La Devolución De Pagos En Exceso Es Reclamarle Al Infonavit Cuando Se Pagó De Más Tu Crédito Es Un Proceso Muy Sencillo Que Se Puede Hacer A Través De Mi Cuenta Infonavit En Las Opciones Mi Crédito Pagos En Exceso Con Tu Firma Electrónica Avanzada Podrá Solicitar Que Ese Exceso De Pagos Se Te Puede Depositar A Tu Cuenta Bancaria También Tienes La Opción De Hacerlo Directamente Con Tus Huellas Digitales Creando Una Cita A Través Del Infonatel En La Cual Tendrás Un Número De Caso Y Con Este Número De Caso Puedes Asistir A Tu Centro De Servicios Más Cercano Para Que Con Las Huellas Digitales Puedas Solicitar La Devolución De Ese Dinero Que Te Pertenece Con Imágenes De Diego Armando Marrujo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Y Quienes Estarán De Festejo Son Los Estudiantes Obviamente Maestros Del Cebetis 34 Y Es Que Se Llevará A Cabo Su 52 Aniversario De La Personal De Los Diferentes Departamentos Y Alumnos De Todas Las Especialidades Del Cebetis 34 Tomarán Parte Este Viernes En La Ceremonia Que Se realizará Para Festejar Los 52 Años De La Fundación Del Plantel Por Lo Cuál Se Tiene Considerado Un Sencillo Programa La Semestre Enfrente Al Cebetis 34 La Directora Del Plantel Consideró Que Independientemente De Los Proyectos Académicos Hoy En Día También Se Tiene Que Trabajar Mucho En El Aspecto Socioemocional De Los Jóvenes Por Ellos Se Tiene Contemplado Ofrecerles Varias Conferencias La Maestra Hernández Velázquez Agregó Que Otro Aspecto Con Que Se Trabaja Más Con Los Estudiantes Es Relacionado Con Un Mayor Acercamiento Y Comunicación Entre Ellos Y Sus Maestros Así Como También Entre Padres E Hijos Dentro De Las Actividades Que Tenemos Como Institución Usted Bien Lo Dice No Solo Son Los Proyectos Académicos Sino También Los Proyectos Socioemocionales De Los Muchachos Y Dentro De Estos Proyectos Pues Hemos Contemplado Dar Muchas Conferencias Este Día Pues Se Conmemora Este Lo Que Es Lo Del Suicidio Se Tienen Contempladas Algunas Conferencias Que Algunas Instituciones De Salud Nos Están Ofreciendo Se Está Haciendo Equipo Con Ellos Y Ya Tenemos Tiempo Que El Programa O La Escuela Comunidad Que Ofrecemos Aquí En La Institución Está Relacionada Precisamente Con La Salud No Tanto La Salud No Solo La Salud Física Sino También La Salud Mental Hoy En Día Se Demanda Tener Un Acercamiento Un Mayor Acercamiento Con Los Jóvenes Mayor Contacto Mayor Comunicación ¿También Se Podría Considerar Esto Definitivamente Y Esto No Es Nada Más Para Los Maestros O Los Directivos De Las Instituciones Esto Parte De La De La Casa ¿Verdad? Los Padres De Familia Están Al Pendiente De Que No Vean Muy Sana En Los En Los Hijos Y Pueden Venir Con Imágenes De Edición De Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara La Secretaría De Salud A través De La Jurisdicción Sanitaria Número Uno También Realizó En Esta Feria De La Salud Pláticas A Los Jóvenes En El Cebetis 34 Para La Prevención Del Suicidio Personal De La Jurisdicción Sanitaria Ofreció Una Feria De La Salud A Estudiantes Del Cebetis 34 En La cual El Área de Salud Mental Llevó Un Mensaje Relacionado Con La Prevención Del Suicidio En el Que Se Invitó A A Jóvenes Hablar Y Reflexionar Sobre Este Tema Que Desafortunadamente Sigue Siendo Tabú En Muchas Sociedades Ante Autoridades Del Estas Cifras Es Urgente Prevenir Intervenir A Tiempo Y Sobre Todo Ofrecer Apoyo A Personas Que Lo Requieran Consideró Que Hablar Sobre El Suicidio Ante Jóvenes De Bachillerato Lejos De Fomentarlo Ayuda A romper La Barrera Del Silencio A Encontrar Redes De Apoyo Y Sentir Que No Están Solos La Doctora Contreras Consideró Que Todos En Nuestra Comunidad Nos Recuerdan La Urgencia De Prevenir De Intervenir A Tiempo Y Sobre Todo De Brindar Apoyo Y Comprensión A Aquellas Personas Que Lo Necesitan Porque Es Importante Conmemorar Este Día Porque Hablar Del Suicidio Lejos De Fomentarlo Ayuda A Romper La Barrera Del Silencio Ayuda A Crear Espacios Donde Las Personas Que Sufren Pueden Encontrar Una Red De Nosotros Y No Solamente Una Opción Todos En Nuestras Familias Escuelas Lugares De Trabajo En Nuestra Comunidad En El Lugar En Donde Estemos Debemos De Tener La Responsabilidad De Fomentar Entornos Que Valoren La Vida En Los Que Se Pueda Pedir Ayuda Y Que Esto No Se Ha Visto Como Una Debilidad Sino Como Una Fortaleza La Prevención Del Factores Como La Depresión La Ansiedad El Bullying Las Crises Familiares El Uso Y El Abuso De Sustancias O La Falta De Acceso A Los Servicios De Salud Mental Pueden Orillar A Una Persona Al Borde Del Abismo Pero Todos Podemos Ser Un Puente Que Les Devuelva La Esperanza Todos Podemos Ser La Voz Que Escucha El Hombro Que Sostiene O La Mano Que Se Extiende Para Alguien Que Lo Necesita Con Imágenes De Edición De Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Se Llevó A Cabo Una Capacitación Dirigida A Personas Que Se Preparan Como Primeros Respondientes Esto Se Realizó Por Conducto De La Jurisdicción Sanitaria Número Uno Tanto En Piedras Negras Como En Allende En Logrado Capacitar A Más De 100 Personas Como Primeros Respondientes En Caso De Diferente Tipo De Conocer El Doctor Julio Garibaldi Zapatero Titular De La Dependencia Indicó Que Esta Capacitación Se Tomó Tomando En Cuenta Que De Acuerdo A Datos Del Hospital Cerro Chavarría El 20 y 30 Por De Las Atenciones Que Se Otro En La Urgencias Corresponden La Plaza Las Culturas Al Cual Asistieron Cerca De 80 Personas Agregó Que Recientemente En Coordinación Con Cruz Roja Piedra Negras Y Jurisdicción Sanitaria 02 Se Impartió En Allende Una Segunda Capacitación Relacionada Con El Servicio Que Ofrecen Las Ambulancias Primeros Auxilios Psicológicos Y Siete Acciones Básicas Para Salvar Una Vida Nos Propusimos Con Una Coordinación Que Tenemos Aquí Que Es La De Accidentes Con El Doctor Flores Maciel A Capacitar Al Mayor Número De Personas Hace Mes Y Medio Tuvimos La Capacitación Que Nos Venían A Dar De Atención Pro Hospitalaria Y Se Tuvo 80 Personas Que Se Capacitaron En Atención Del Primer Respondiente Que Da Diagnóstico Manejo De Pacientes Taller Para Saber Que Hacer Cuando Se Encuentra Con Un Herido 80 Personas Fue Muy Bueno Y Tuvimos Otra Otra Capacitación Y Está En Coordinación Con El Subsecretario De Gobierno Para Los Cinco Manantiales Ahí Trabajamos En Conjunto Con La Jurisdicción 2 Con La Cruz Roja De Piedras Negras Y Regulación Sanitaria Y El Servicio De Psicología SECOSAMA Nuestro Ambulancias Primeros Auxilios Psicológicos Y 6 Acciones Básicas Para Salvar Una Vida Que Los Llevó La Cruz Roja Tuvimos 27 Asistentes Así Es Que En Estos Dos Meses Ya Capacitamos A 107 Personas Que Va A ser Muy Útil Para La Atención De Los Heridos En El Lugar Donde Se En El Primer Momento Con Imágenes De Edición De Israel Calderón Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Tres Traficantes De Personas Fueron Sentenciados Por Un juez Federal A Ocho Años De Prisión Luego De Ser Detenidos En El Ejido Centinela En Abril De El Año 2022 Este Juicio Que Demoró Casi Dos Años Ya Se Resolvió El Día De Hoy Un Juez Federal Sentenció A Tres Sujetos Que Fueron Detenidos En El Mes De Abril Del 2022 Cuando Trasladaban A 32 Migrantes Centroamericanos En Elegido El Sentinela Se Dictó Sentencia De Seis Años En Contra De Mauricio N Y Roberto N Y Luis N A Ocho Años Por Un Delito De Tráfico De Personas A Acreditaran Su Legal Estancia En El País Los elementos Rescataron Un Total De 32 Migrantes Originalos De Honduras Guatemala El Salvador Cuba Colombia Perú Chile Y Venezuela Además Aseguraron A Cuatro Camionetas Cinco Teléfonos Móviles Así Como 12 mil 170 Pesos Y 50 Dólares Mediante La Audiencia Procedimiento Abreviado Se Acreditó Su Culpabilidad Se Otorgó La Sentencia Dictada Por el Juez De Distrito Especializado Para Mauricio N Que Son 6 Años Roberto Y Luis N También De 8 Años Además De Una Multa De 327 Mil Pesos Los Polleros Siguen Operando Abiertamente En los ejidos El Centinela La Navaja En el municipio De Jiménez En la Cabecera Municipal Para Cruzar Desde Ranchos De Seguridad En Donde Ocultan Cientos De Migrantes Todos Los Días También En San Vicente Acá En El Municipio De Guerrero Y Por La Zona De La Tribu Quicapú Hasta Este Momento No Ha sido Detenido Un Solo Líder De Las Bandas De Poyeros 12 Bandas Identificadas Por la Marina Y Por La Policía Federal Ministerial Que Operan Aquí En La Frontera De Coahuila Y con Esta Información que Le Hemos Presentado Vamos Un árbol tarda aproximadamente 20 años en crecer y la fauna puede necesitar generaciones para encontrar su hogar En los últimos seis años en Coahuila se atendieron y controlaron 434 incendios que afectaron 63 mil hectáreas En carretera no tires cerillos o colillas de cigarro No hagas fogatas en sierras o bosques No realices esquemas agrícolas sin supervisión Si ves alguna conducta sospechosa o estás frente a una emergencia denúncial al 911 Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo Coahuila pa' a pasos de gigante Disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en calle 11 Visita calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes food trucks eventos musicales área de juegos para los niños y mucho más en el centro histórico de piedras negras te esperamos en calle 11 somos todos en autos del norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep Ram Fiat Dodge y Pijote aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños ANSA pasión que te mueve chirey más mexicano que nunca celebra las fiestas patrias con bono adicional solo del 4 al 17 de septiembre en tigo 2 pro tigo 4 pro tigo 7 pro tigo 8 pro y arrizo 8 enganche del 10% un año de seguro gratis y 0% de comisión por apertura te esperamos chirey más mexicano que nunca la administración municipal de nava 2022 2024 te invita a celebrar el tradicional grito de independencia este 15 de septiembre a las 8 de la noche en la explanada del centro histórico no te puedes perder a la tropa vallenata a la tropa vallenata y su grupo masores y grupo dominante grito de independencia 15 de septiembre a las 8 de la noche gobierno municipal de nava con la fuerza de su gente y ahora tú que traes como que traigo chavanas tus corcholanas corcholanas si ahora tus corcholatas de 500 vidrios retornables son corcholanas porque equivalen a un peso que puedes cambiar por cualquier producto de la familia coca cola hey familia ya lo saben ahora las corcholatas marcadas de coca cola 500 vidrios retornables son corcholanas si vale un peso un pesote ven a tu tiendita de la esquina y canjea hasta 15 corcholanas por productos de la familia coca cola date prisa tienes hasta el 15 de octubre faltan 10 minutos para las 2 de la tarde y avanzamos con la siguiente información este día de 10 de septiembre es considerado el día mundial de la prevención del suicidio y en el marco de esta conmemoración se realizó una caminata por la vida estuvo ahí presente la alcaldesa Norma Treviño por segundo año consecutivo el municipio a través de las diferentes dependencias de atención a la problemática familiar llevó a cabo la llamada caminata por la vida con el fin de concientizar sobre la problemática de suicidios en la localidad el contingente conformado por alrededor de 700 personas la mayoría de ellas jóvenes fue encabezado por la presidenta municipal de piedras degras Norma Lucil Treviño Galindo con un mensaje de que no están solos en esta circunstancia y es que además de la fe en Dios señaló que su administración tiene diferentes instancias con profesionales en la materia y que trabajan coordinadamente para ayudar a quienes padezcan algún problema mental o emocional de verdad se ha hecho una labor con todo el equipo de las psicólogas con todo el equipo del DIF con el CAD con el CAI es fabuloso es magnífico creo que es la satisfacción de las satisfacciones más grandes que podemos tener en la vida el estar unidos el estar ayudando el prevenir estas situaciones tan difíciles tanto para la persona que lo haga como para la familia muchas muchísimas gracias por estar unidos en piedras negras por ser una ciudad en la que previene cualquier cosa cualquier situación que pudiera lastimarnos muchas gracias a todos de verdad que Dios los bendiga gracias por la caminada esto es un gran ejemplo para toda la ciudadanía y que estamos aquí que nadie está solo que nada más es de que busquen ayuda en primer lugar aquí con Dios eso todo vendrá por añadidura el recorrido inició en la macroplaza frente a la presidencia municipal y concluyó en la gran plaza donde participaron dos jóvenes que encontraron en el centro de atención al adolescente la ayuda para sus problemas mentales Alana uno de los testimonios aseguró que la adolescencia es una etapa muy compleja para los jóvenes donde la soledad los abruma y a veces los obliga a tomar decisiones equivocadas pero gracias al centro salió adelante uno siempre está solo y uno siempre se siente mal más cuando alguien no lo ayuda y cuando alguien no está para ti sobre todo cuando te minimizan o te hacen sentir decepcionado por eso nosotros como adolescentes como personas tenemos el apoyo la ayuda para no cometer errores que muchos de nuestros familiares amigos personas cercanas que nos aman puedan sentirse muy mal que no tengan la culpabilidad de uno mismo que tomó una decisión que realmente le dolió por eso el CAD fue un lugar donde yo me sentí por fin yo misma me sentí que alguien podría ayudarme sentí que ya no estaría de nuevo en una situación que me pondría mi vida en riesgo con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12 Armando López Capeticho la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad muy buenas tardes ya es la 1 con 53 minutos ya nos encontramos en la recta final de Telezoca Lo Despertino muchas gracias por acompañarnos y es por eso que ya le traigo la última actualización del pronóstico del tiempo para que usted se vaya muy bien informado conociendo las temperaturas que vamos a estar alcanzando el día de hoy en estos momentos ya las temperaturas se encuentran en ascenso tenemos una temperatura ubicada en los 30 grados celsius equivalentes a los 86 grados fahrenheit y solamente faltan 4 grados para llegar a la temperatura máxima de este martes no existe ninguna probabilidad de lluvia nos espera un cielo soleado y como le menciono una temperatura máxima en los 34 grados celsius y las ráfagas de viento bastante ligeras para esta tarde y noche alcanzando velocidades hasta los 10 kilómetros por hora para la noche tenemos un cielo despejado y una temperatura mínima en los 21 grados celsius una noche bastante fresca nos espera para este martes hasta aquí el pronóstico del tiempo recuerde protegerse con esas temperaturas que nos esperan el día de hoy también tenemos un porcentaje de humedad todo está provocando que tengamos un ambiente bastante bochornoso entonces es muy importante que usted se proteja utilice la ropa adecuada cómoda holgada y fresca y recuerde que la hidratación es muy importante pasamos al otro lado el estudio yo le agradezco por su atención aquí en Telezoca lo vespertino y deseo que siga pasando un excelente martes muy buenas tardes la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad así como llegamos a la parte final de este es un noticiero de Telezoca lo vespertino de hoy martes agradecemos que se hayan informado con nosotros así es muchas gracias por acompañarnos que pasen muy buenas tardes muy buenas tardes y buen provecho gracias Música 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 Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Música 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 Música